Gracias por ese canto. Estamos ahí en Santiago capítulo 4 y en el primer versículo noten la pregunta que dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y es una pregunta retórica obviamente Pero es una buena pregunta ¿De dónde vienen las dificultades, los problemas? Muchas veces a causa de no entender de dónde vienen los problemas no sabemos cómo tratar con esos problemas Muchas veces cuando vienen problemas a nuestra vida el problema no es el problema, el problema es que no sabemos cómo tratar con el problema No hay problema bajo el sol que es nuevo, todo problema, todo problema no es nuevo, ha sucedido antes Ya ha existido antes, alguien más ha pasado por esa dificultad y la palabra de Dios nos enseña cómo tratar con cada uno de nuestros problemas Esa es la bendición que tenemos como cristianos es que no sólo tenemos la Biblia Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros que nos permite entender la sabiduría Entonces mi hermano esa es la importancia de esta lección Hemos venido hablando sobre de dónde vienen los problemas y los problemas y cómo confrontar los problemas y la diferencia de los problemas Vamos a continuar Dios mediante este tema hasta ver dónde Dios nos lleva Pero la semana pasada comenzamos a hablar sobre esto como cuando cristianos pasamos por tiempos difíciles Creemos hasta cierto punto que ha de ser por un pecado nuestra vida o a veces porque Dios nos está castigando A veces pensamos que Dios nos está castigando a causa de alguien más Que estamos sufriendo las consecuencias injustamente Debemos hermanos de considerar que nada nos ha sobrevenido que el Señor no pueda arreglar en nuestras vidas No hay nada que le contese a un hijo de Dios que Dios no permite suceder Ahora entendiendo que hay cosas que vienen en nuestra vida que no necesariamente vienen de Dios Pero sí la primera cosa que aprendimos la semana pasada es que las dificultades primeramente Miramos que vienen de parte de Dios Dios como el alfarero y nosotros el barro como el buen pastor y nosotros las ovejas Como el padre celestial y nosotros sus hijos Dios nos está moldeando y nos está tratando de ayudar a crecer en nuestra fe Es su objetivo es su plan Dios no tiene hijos y luego los deja solos Dios cría bien a sus hijos Dios cuida bien a sus hijos Y entonces ese es el plan de Dios a veces hacernos pasar por dificultades para ayudarnos madurar Para ayudarnos entender cómo salir adelante Cómo mirar a Dios a sacarnos adelante y conocer mejor a nuestro Dios de esa manera Cuando uno pasa por pruebas y dificultades uno aprende a confiar en Dios Porque mira cómo es que Dios nos sacó adelante Y dice ok entonces ya pude ver la mano de Dios en nuestra vida Si ahora entendemos cómo es que Dios nos ayudó Entonces la próxima vez que viene una dificultad sabemos a quién acudir Y es Dios que nos libera Dios nos ayuda Cuando el Señor nos corrige o disciplina es para nuestro bien Nunca lo hace porque no nos ama Nunca nos hace porque le caemos mal Siempre Dios es fiel en amarnos Aunque nosotros andamos mal Aunque nosotros a lo mejor nos sentimos dignos Y sabemos que estamos mal con Dios Aún en ese momento Dios nos ama Siempre sale todo mejor cuando simplemente nos sometemos a Él Muchas de las veces el Señor quita algo de nuestra vida Que no nos corresponde Que no quiere que tengamos A propósito Dios nos corrige Que Dios nos quita algo Y aunque nosotros renegamos Y pensamos que necesitamos aquello Dios dice no tú no necesitas eso Porque yo ya conozco el futuro Yo ya sé que va a venir a tu vida Yo ya sé que es lo que necesitas Entonces Dios nos quita ciertas cosas Esta disciplina nos ayuda a ser más como Cristo El objetivo de cristiano es llegar a ser más como Cristo La palabra cristiano El nombre cristiano no fue dado por Dios Fue dado por este mundo El mundo nos nombró Nos llamó cristianos primero en Antioquía La palabra cristianos quiere decir pequeños cristos Entonces cuando la gente miraba a los cristianos Dijeron no estos son pequeños cristos Y eso es lo que la palabra en griego quiere decir Cristianos Nanos Cristianos Entonces Hermanos Que importante es entender Que como hijos de Dios El objetivo no solo de nosotros O sea debe ser nuestro querer Pero el objetivo de Dios es que lleguemos a ser conforme a su imagen Que lleguemos a agradarle a él A cumplir su perfecta voluntad Que va a veces Eso va a implicar disciplina y dificultades Son mi hermano cuando vengan dificultades No sea tan pronto en quejarse Aprenda a aceptar la voluntad de Dios Aprenda a confiar de que si esto Dios permitió en mi vida esta dificultad Ha de ser por una razón Inmediatamente Humíllese y comience a levantar la antena De estudiante y decir ok Señor Que me estás enseñando a través de esta dificultad Que quieres que aprenda Que quieres que aprendamos como familia En mi hermano y es así como Dios Nos permite aprender la lección Y seguir adelante Y no volver a tener que repetir La misma prueba No hay nada más frustrante Que un estudiante Pase por una clase Un semestre Y no pase la prueba Y tenga que volver a tomar la clase Un semestre nuevo No hay cosa más frustrante Y peor cuando los hacen repetir Todo un grado totalmente ¿Verdad? El estudiante se siente fuera de lugar Mis amigos están avanzando Y yo aquí Y que difícil es eso Pero mi hermano así estamos muchos de nosotros Que no queremos aprender las lecciones Que Dios permite en nuestra vida La primera vez Y entonces Dios nos tiene Como el pueblo de Israel Dando vueltas en el desierto Hasta que aprendamos la lección Mi hermano en vez de ser orgulloso Y aguardar rincón Y enojarse Y ser soberbio Y duro de servicio En contra de la voluntad de Dios Sométase diga Señor Por algo tú me estás permitiendo esto Por algo me quitaste el trabajo Por algo ando en necesidad Por algo me hace falta aquello Por algo Señor Y usted entienda que Dios está en control Número dos Vimos que las dificultades Vienen de parte del diablo En el libro de Juan capítulo 10 Si van conmigo ahí por favor Juan capítulo 10 Dice la Biblia en el versículo 10 El ladrón no viene sino para hurtar Y matar y destruir Esta es la intención del diablo Hurtar matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia La dificultad hermano Cuando sabemos Cuando aprendemos a identificar el problema Hay problemas que vienen de Dios Que Dios permite nuestra vida Y normalmente esos problemas Nos edifican Nos hacen más fuertes Normalmente esos problemas Vienen fácil con una solución O Dios los soluciona Sin que nosotros tengamos que hacer nada Pero hay problemas que vienen a nuestra vida Hermanos que podemos Inmediatamente identificar Que son problemas destructivos Esos problemas no vienen de Dios Vayan a Efesios capítulo 6 Por favor Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 Como siempre suele decir el pastor Wilkerson El problema del cristiano No son sus acciones Sino sus reacciones Ahí están muchos de nuestros problemas Cómo reaccionamos a circunstancias De ahí provienen muchos de nuestros problemas Efesios 6.12 dice la Biblia así Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Estar pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies Con el presto del evangelio Y de la paz Y sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos del fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración Y suplica en el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y suplica por todos los santos Ahora escuche Cuando Cristo iba a ser Estaba en sus últimos momentos Antes de ir a la cruz Que le dijo a sus discípulos Que deberían de ser Que oraran Para que No entraran en tentación Y mi hermano Este cuando el diablo Viene a nuestras vidas A causar problemas Siempre van a ser Problemas destructivas El plan del diablo Es destruir Al creyente Su vida Destruir su fe Destruir este Lo que ese cristiano Cree Noten en 1 Pedro Capítulo 5 1 Pedro Capítulo 5 Por favor Esto es repaso Solamente Quiero hacerlo Antes de continuar Los últimos dos puntos 1 Pedro Por favor A 5 1 Pedro 5 Dice el versículo 8 y 9 Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistir Firmes en la fe Sabiendo que Los mismos padecimientos Van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Y noten el versículo 10 Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayas Padecido un poco De tiempo El mismo Os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Mi hermano Hay problemas Que van a venir A través O por medio De el diablo El es como Un león rugiente Rugiente Es el Es ese ruido Que lo hace Para asustarnos El cría Ruido En nuestra vida Para desviarnos De la fe Él cría Él cría ruido En nuestra vida Para desconcentrarnos De la voluntad De Dios Y lo hace A través de circunstancias Y problemas A dificultades Y nos Y nos desvía Mi hermano De creer Y esperar En las promesas De Dios Las dificultades Demoníacas Las opresiones Las peleas Contra No contra sangre Y carne Dice Dios Sino contra huestes Espirituales Del mundo De maldad Hermanos Es una realidad Del cristiano Que entiende Hay cosas Que vienen En la vida Que uno puede Identificar Inmediatamente Esto no es Dios Este es el diablo Típicamente Cuando es una dificultad Que viene del diablo Mi hermano Es una Una dificultad Opresora Es aquel Dificultad Que te deja Con la boca Seca Es aquella Dificultad Que le roba El gozo Aquella dificultad Que causa Viene Acompañada Con crítica Y chismes Y se siente Como un vacío En el estómago Y ni gana Tiene de ir a la iglesia Ni gana Tiene de ver A los hermanos Ni gana Tiene de leer La biblia Ni ganas Tiene de ganar Almas Y pierde el gozo Pierde el interés Y uno sabe Que necesita Ir adelante Pero hay algo Que oprime Mi hermano Esas son las Dificultades Que vienen De satanás Y como cristianos Tenemos que Identificarlo Y saber que hacer Cuando viene Hermanos El diablo Tocar la puerta Cuando haya algo Que está en el aire Cuando algo No encaja Cuando algo Le pasa a un hermano O una hermana O la esposa O el esposo O un hijo No está actuando Normal Estos no son Problemas normales De la vida Mi hermano Tenemos un enemigo El diablo Y yo sé que a veces Queremos como la Avestruz Meter la cabeza Al suelo Y pretender Que no es cierto Pero el diablo Hermanos Es nuestro enemigo Él está planeando Un ataque Él quiere decepcionar A pastores Él quiere desanimar A maestros Comunicar Él está en su negocio Desanimar Este A líderes espirituales Él quiere desanimar A mamás A que dejen De creer Por sus hijos Él quiere desanimar A papás Que dejen De hacer lo correcto Por el bien De su familia Es su negocio Ese es su trabajo Esa es su intención Destruir Hurtar Y matar Es lo que Él quiere hacer Su hermano Cuando viene el diablo Hay una cosa Que tenemos que hacer Y eso es acudir Al poder Del Espíritu Santo Acercarnos Más a Dios Orar Para no entrar En tentación Y arreglar Y enfocarnos En nuestra vida espiritual Mi hermano Cuando vienen Esas dificultades Y esos problemas Usted debería Acercarse más A Dios Debería de acercarse Más A la palabra De Dios A leerla Cuando usted sabe Que el diablo Está atacando Y visitando Su matrimonio Visitando su hogar Visitando la cuna De sus hijos Cuando usted sabe Que es el diablo Mi hermano Con más ganas Debería de orar Con más ganas Debería agarrarse De Dios Con más ganas Debería caminar Por toda la casa Y leer la palabra De Dios En voz alta Buscar una esquina Meterse Y tirarse rodillas En su cara Y suplicar El poder de Dios Sobre ese hogar Pero cuantos cristianos Viene el diablo Hermano Si en vez De ponernos bien Con Dios Corremos Dejamos de ir A la iglesia Nos desviamos De lo que sabemos Que es correcto Y es exactamente Lo que el diablo Quiere hacer Mi hermano Cuando alguien Está criticándole Cuando alguien Está chismeando En contra de usted Sepa muy bien Mi hermano Eso no viene De parte de Dios Es el diablo El acusador De los hermanos No Dios El acusador De los hermanos Dice la vida Que es el Señor Que aboga Por nosotros Intercede Por nosotros Él no está En los negocios De aplastar De desanimar De no Dios No hace eso Es el diablo Usted se ha sentido Desanimado Por problemas Se ha sentido Sola Solo Abandonado Decepcionado Se ha sentido Ha llegado A ese extremo Que quiere tirar La toalla Cada ratito Mi hermano Eso no es De Dios La pregunta Es que está Haciendo Respecto a eso Hasta cuando Va a tender A ganar Esa victoria Hasta cuando Dios nos da La receta Y dan detalle Todo lo que Debemos de hacer Para ganarle El diablo Vestirnos De toda La hermandad De Dios Sabe Cuando jugamos Fútbol Americano Se pone Uno el casco Se pone La protección De los dientes Se pone Uno la protección De los hombros Se pone Uno abajo De lo que Le ponemos aquí Se pone Un traje especial Que se amarra Por si le pegan Las costillas Abajo de eso Se pone Un pantalón Que tiene Especiales Bolsas especiales Donde se pone Protección Aquí enfrente Se pone Una protección En la parte De atrás Del trasero Para por si Le pegan Directamente En la espina Dorsal Se pone Rodilleras Por si se cae Y luego En cada parte A veces se pone Protectores En los brazos Por los golpes O cuando cae Uno ¿Por qué? Porque cada parte De ese uniforme Sirve para Protegernos Si yo nomás Saliera con el casco Por más fuerte Que está el casco No voy a poder En contra Los golpes Si nomás salgo Con los Con los amortiguadores Esos que se ponen Aquí los Para los hombres Pues son fuertes Y puedes pegar Con eso Pero si no llevo Casco Me voy a lastimar Que importante Es mi hermano Que nos pongamos Toda La armadura De Dios Toda La armadura De Dios Fíjense en Efesios capítulo 6 De nuevo Por favor Efesios capítulo 6 Esta es la manera Que se lucha Contra aquellos Problemas Satánicos La opresión Demoníaca Si hay tal cosa Yo no soy Muy supersticioso Ni me gusta Andar con esas cosas La verdad es que Yo creo que somos Más que vencedores En Cristo Jesús Y quizá no deben De haber tenido Miedo de nada Yo creo eso hermanos Es lo que yo Practico Y yo no Yo no estoy Preocupado De esas cosas Pero también Entiendo que es Una realidad Noten el versículo 11 por favor O versículo 10 Por lo demás Hermanos míos Que dice la Biblia Fortaleceos En quien Y en el poder De su fuerza Vestidos de toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha Contra sangre Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Tomar toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En la vida Malo Habiendo acabado Todos estar firmes ¿Cuál es esa armadura? Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Estad Los lomos Protegerlos Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomar el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego De que Mi hermano El diablo Tira dardos De fuego Que quieren penetrar Y llegar Al pecho Al corazón Y el quiere robar Nuestra fe El quiere debilitar Nuestra fe Para que Para que algo Haga Algo suceda Alguien habló Alguien criticó Alguien chismió Alguien falló Y usted Se desanime Y abandone Su fe Esos son Los dardos De fuego De maligno No son Para matarte Sino Simplemente Suficiente Para desanimarte Dardos Simplemente Suficiente Para entremeterse Lo suficiente Y dice Dios Para combatir Contra eso Para poder Estar bien Contra esos Dardos De fuego Maligno Dice Dice Toma El escudo De la fe Con que Podáis Apagar Todos los Dardos De fuego Maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Y luego concluye Orando En todo Que Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando En ello Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los que Por santo Que quiere decir Mi hermano Que mi enemigo No es el hermano No es la hermana No es mi esposa No es mi esposo No es mi hijo No es mi hija El enemigo Es el diablo Lo que deberíamos hacer Es orar Por todos los hermanos Orar Los unos Por los otros No atacarnos No pelear Los unos Con los otros No criticar A mi hermano Chismear De mi hermana Estoy poniéndome Al lado Del diablo Estoy participando De satanás Con satanás Para atacar Para decepcionar Quien quiere ver Un cristiano Decaído Quien quiere ver Un cristiano Desanimado Quien quiere ver Un líder espiritual Que tire la toalla Quien aquí hermano Quiere ver eso Nadie quiere ver eso Y si usted lo desea Mi hermano Yo cuestionaría Su salvación Nadie quiere eso Hermano Todos queremos Que todos Sigamos adelante Y desanima Y desanima Cuando vemos hermanos Que se debilitan Que cae su fe Hacen cosas Que no tienen razón Se meten en problemas Innecesarios Se meten en pecados Y eso quebrante El corazón Pero mi hermano Aún allí Mi hermano Uno ora por ellos Y sigue adelante Porque entiende Que el pobre hermano Pobre hermana Lo que pasó Es que el diablo Se le metió Y lo desanimó Vino un problema Del diablo Y no estuvo listo No estaba vestido No era lo suficiente No se fortaleció En el Señor Estaba andaba En su propio poder Y mi hermano Eso es lo que hacemos Cada mañana Que usted y yo Nos paramos Y no vamos Acudiendo a Dios Cada mañana Cada día Que andamos En nuestra autosuficiencia En nuestra habilidad Hay cristianos Y cristianas Que tienen meses Meses De no pasar tiempos Con el Señor Pues hermano Es pan caliente Fácil va a ser Usted para tumbarse El diablo Va a ser fácil Con su vida Porque hermano La única protección Que tenemos Contra el diablo Es la fortaleza Del Señor Número tres Las dificultades De parte Del incrédulo Del incrédulo Noten En segunda de corintios Por favor Esta es una realidad Hermanos Vienen problemas A nuestra vida De parte De incrédulos Vivimos En la misma tierra Con ellos Ellos piensan Diferente Que nosotros Pensamos Ellos ven Las cosas Diferente Que nosotros Los vimos Ellos reaccionan De diferente manera Y por eso Vienen problemas Que vienen De parte De los incrédulos Según De corintios Capítulo 11 Versículo 16 En adelante Dice así Otra vez digo Que nadie Me tenga Por loco O de otra manera Recibidme Como lo A loco Para que yo También me Gloríe Un poquito Lo que hablo No lo hablo Según el Señor Sino como en locura Con esta confianza De gloriarme Puesto que muchos Se glorían Según la carne También yo Me gloriaré Porque de buena Gana Toleréis A los necios Siendo vosotros Cuerdos Pues toleréis Si alguno Os esclaviza Si alguno Os devora Si alguno Toma Lo vuestro Si alguno Se enaltece Si alguno Os da De bofeteadas Para vergüenza Mía lo digo Para eso Fuimos demasiados Débiles Pero en lo que Otro tenga Osadía Hablo con locura También yo Tengo osadía Son hebreos Yo también Son israelitas Yo también Son descendientes De Abraham También yo Son ministros De Cristo Como si estuviera Loco Hablo Yo más En trabajos Más abundante En azotes Sin número En cárceles Más En peligros De muerte Muchas veces De los judíos Cinco veces He recibido Cuarenta azotes Menos uno Tres veces He sido azotado Con varas Una vez apedreado Tres veces Apedeció Náufrago Dice Una noche Y un día He estado como Náufrago En el alta mar En camino Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros De minación Peligros De los gentiles Peligros De la ciudad Peligros En el desierto Peligros En el mar Peligros Entre falsos Los que Y en trabajo Y en trabajo Y fatiga En muchos desvelos En hambre Y sed Y muchos Ayunos En frío Y en desnudez Y además De todas Otras cosas Lo que sobre Mí se Golpa Cada día La preocupación Por todas Las que Quien enferma Y yo No enfermo A quien le hace Tropezar Y yo No me indigno Si es necesario Gloriarse Me gloriaré En lo que Es de mi debilidad El Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Quien es bendito Por los siglos Sabe que no Miento Ahí lo vamos A dejar Mi querido hermano Si podemos ver La historia El testimonio De Pablo Que aquí tenemos A un siervo De Dios Que se rinde A esta gente Para alcanzarlos Con el evangelio Pero comienza A ver una lista De cosas Que esa misma gente Le hicieron a él Esa gente hermanos Son carnales Ellos no piensan Como usted y yo Pensamos Proverbios capítulo 6 Proverbios capítulo 6 Que estoy diciendo No nos sorprenda Mi hermano Cuando una persona Carnal Una persona Incrédula Reacciona De una manera Contra usted No se sorprende No debemos nosotros De bajarnos A su nivel Cuantas veces Hemos tenido Una situación En un automóvil Y vamos Y por accidente Quizás Este No paramos Lo suficiente O quizás Nos adelantamos O que se yo Algo sucedió Con el carro Y la persona Que venía Al otro carro No es cristiano Y nos dan El saludo famoso Y no solo eso Pero nos comienzan A gritar Y no solo eso Pero se nos ponen Al par Y hasta atrás Y están pegándose Con el carro Y siguiéndonos Y que hace Cristiano espiritual Por eso Por eso Nos metemos En broncas Innecesarias Porque el cristiano Que debería ser Espiritual Reacciona Como un carnal Y se baja Hasta del carro Que órale Vente Que Y se olvida Todo su cristianismo O aún Cristianos Que alguien Le cortó A usted Y ahí se le pone Cristiano A esa persona Luego vienen Los problemas Ya sea que El tipo Se baja Con una pistola O viene A golpearlo Usted Y se tiene Que pelear Enfrente De gente O sea De su familia Viene un policía Los arresta Y ahí está En la cárcel Usted El cristiano Sufriendo Por la fe No sufriendo Por la fe ¿Cuántas Broncas Innecesarias Tú por Tu ojo Por ojo ¿Verdad? ¿Cuántos Problemas Nos metemos Aún dentro De la comunidad De la iglesia Innecesariamente ¿Sabe que La Biblia dice Que cuando Prestamos dinero Debemos de Prestarlo como Que ya no Vamos a Tenerlo para Atrás ¿Sabía usted Eso? Pero hay Broncas ¿Por qué? Porque me Debe dinero Y comienzamos En problemas ¿Por qué? Porque no somos Espirituales Ya llega Ahí Ya se puso Calmado La cosa Ya ha callado Todo el mundo Porque cuando Se trata De dinero Ahí Olvídese La fe Ahí No somos Cristianos Ahí es Dinero Es dinero Con dinero Sin dinero Dijo el cantante ¿Qué estoy Diciendo? Mi hermano Nos metemos En problemas Innecesarios Por incrédulos Proverbios 6 17 Dice la palabra De Dios Así Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos Derramadoras De sangre ¿Qué? Para Dios Es una Abominación Dios Aborrece Aquellos Que causan Aflicción A sus hijos Injustamente Dios Dice Que mi es La venganza Yo pagaré Dice el Señor Mi hermano ¿Qué no cree usted Que Dios En el cielo Ve todos los Mártires Que mueren? ¿Qué no ve? ¿Usted no cree Que Dios Mira toda la Injusticia Que a veces Nos hacen? Aquel patrón Sangrón Incrédulo Perverso Que se ríe De su cristianismo Que insulta El nombre De Dios Enfrente de usted Para llegar A usted No, no ¿Usted cree que Dios se da cuenta De toda esa injusticia? Pero Dios Promete Que de Él Es la venganza Van a pagar Un día Dice Dios Pero cuando Nosotros tomamos Las cosas En nuestra propia Mano Dios se hace Para atrás Y luego Cuando ya estamos Aquí con el problema Señor Ayúdame Dice Dios Ayúdate Si me hubieras Dejado a mí El problema Yo hubiera Tratado con el problema Pero queremos Arreglar todo Si alguien Nos dice algo malo Queremos asegurarnos Que se lo vamos A regresar Y no descansamos Y si no tenemos Valor Para ir Enfrentarlos Cara a cara Nos aseguramos De chismearle A todo mundo Porque sabemos Que le va a llegar A sus oídos Por tal de lastimarlo Y somos cristianos Si son nuestros hermanos En Cristo Familia En la fe Debemos de amarnos En el Señor Perdonarnos Entender que no somos Perfectos Entender que fuimos Rescatados del infierno Que el diablo Es nuestro enemigo No mi hermano No mi hermana Ok falló Cometí un error Pero yo necesito Perdonarlo Porque hoy Ustedes Yo mañana Y si yo espero Que alguien Me perdone a mi Más me vale Que yo perdone También Pero como somos Cuando alguien Nos hace una injusticia Ahí si no Pero cuando nosotros Hacemos algo Ay no Nadie no es perfecto Ándele Ay no sean Tan así Hombre Se fija como somos Y nos ponemos En problemas Hermanos Contra Miren hermanos Va a haber problemas Con incrédulos Con vecinos Que no Que de repente Le van a tirar Este A algo Le van a cortar Su grama mal Se van a Van a tumbar Su cerca Este Le van a tirar La suciedad Del perro A su yarda Algo va a pasar Porque así son Ellos saben Mejor Y que hace Cristiano Oh si Órale Ahí te va Para atrás Y luego Como esperamos Ganarlos Para Cristo Con razón Salimos a la Escondidas El domingo En la mañana Sabe que ellos Practican Los deseos De la carne Usted y yo Sabemos Los deseos De la carne Gálatas 5 Por favor Rápidamente Gálatas 5 Gálatas 5 Yo por eso Yo no Yo no Yo no tolero Una hermana Un hermano Que Es muy fácil De meterse En un pleito La verdad Es que Yo Si Yo me pongo A pensar Como ha de pensar Dios de nosotros Viene un problema Algo sucede Y el cristiano La cristiana Las Juana Gallos Salen De ellas Y hasta Quieren tirarse Hasta de golpes Mi hermano Yo sé que Usted piensa Que estoy Exagerando Pero no estoy Exagerando Dios sabe Que no estoy Exagerando Perdemos Perdemos El testimonio Perdemos Toda sensibilidad Perdemos La noción De la fe Lo que Cristo Quiere En el momento Se acuerda Cuando acusaban A Cristo Miren Porque algunos Están siendo Los locos Miren Para acá Enfrente Mi hermano Yo no estoy En el suelo Predicando En el suelo Arriba Se acuerda Cuando Cristo Le estaban Acusando Y le decían Sus cosas En su cara Y lo criticaban Y lo juzgaban Que hizo El Señor Jesucristo Nada Se quedó Callado Se quedó Callado Pero porque Nosotros Tenemos que No esta no Oye Y peor Si se meten Con mis hijos Sale Hasta Hermanas Hasta Es increíble Lo carnal Que nos Convertimos Se nos Olvida Del amor De Cristo Se nos Olvida Que hay Una amistad Hay Una hermandad Hay Un amor Hay Una entrega Hay un sacrificio Se nos Olvida Todo Y perdemos Todo Y luego Por vergüenza Por haber Por haber Metido La pata Ya no sabemos Que hacer Y sabe Lo que hace Cristiano Cuando la riega Se esquinea En un lugar Y deja Y deja Y deja De servir Ya no Hace Nada Se pone En una Esquinita Y se Hace Inútil Por haber No Dice Dice Galatas 5 17 Porque el deseo De la carne Es contra El espíritu Y el espíritu Es contra La carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no Hagáis Lo que Quisieres Pero si Soy guiados Por el espíritu No estáis Bajo La ley Y manifiestas Son las Obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Nacivia Idolatría Hechicerías Enimistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Chismes Y póngale Todo lo que Quiera ponerle Ahí Y cosas Semejantes A esta Acerca A las cuales Os amonesto Como ya Los he dicho Antes Que los que Practican Tales Cosas No heredarán Que Ellos Practican El hacer Caer Al cristiano Gálatas 5 9 Dice la palabra Dios Un poco De levadura Lo da Toda Que La masa Quieren nomás Meter suficiente Levadura Para echar A perder Todo Son los que Saben Exactamente Cuando Decir Algo Para echar A perder Lo que Dios Quiere hacer Son los que Están viendo Lo negativo Mientras Todos los demás Están viendo Lo positivo Son los que Solo están Esperando La oportunidad Para meter Cizaña Para meter Su veneno Esos son Ellos Ellos No tienen fe No saben Lo que es fe Ellos quieren Destruir La fe Ellos quieren Juzgar Su fe Ellos Tienen Temor Miedo Actúan En miedo Actúan A base De miedo Todo Lo que Hacen Es a Través Del miedo Eso Es lo Que El Incredo Lo hace Ellos Quieren Intimidar Como Goliat A david Dios Es el Autor Dios No es Perdón El autor Del miedo Dice la Biblia Segunda De timoteo 1 7 Por favor Dice la Palabra De dios Rápidamente Dice así Dice la Palabra De dios Versículo 1 7 Dice Porque No nos Ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino De poder De amor Y de dominio Que Propio Ese es el Espíritu Que Dios Nos ha Dado Cuando Viene Ese Problema Del Incrédulo Dios Espera Que Nosotros Tengamos Domino Propio Eso Es lo Que Él Espera De Nosotros Cómo Reaccionamos Cuando Las Cosas No Salen Como Queremos Hermana Cómo Reacciona Usted En Casa Cuando Las Cosas No Salen Como Usted Quiere Que Salgan Hermana Cómo Reacciona Usted En La Casa Cuando Las Cosas No Salen Como Usted Quiere Que Salgan Hermana Cómo Reacciona Usted Cuando Las Cosas No Salen Como Usted Quiere En Casa Usted En Su Mente Piensa Es Que Es Que Tengo El Derecho Es Que Es Que Me Me Llevan A Eso Me Empujan Es Que Así Me Hacen Hacen No Nadie Le Hace Más Que Su Carne Y El Que Siembra La Carne Segará Que De La Carne Cómo Reacciona Querido Hermano Cuando Sus Chicharrones No Truenan Cuando De repente Su Esposa Hace Algo Que A usted No Le Parece Que De repente Su Esposa Compró Algo Sin Pedirle Su Permiso Que De repente No Cocinó Como Usted Quería Que Se Le Cocinara Que No Tenía Las Tortillas Listas Para Usted Cómo Reacciona Querido Precioso Cariñoso Hermano Cuántas Cuántos Hoyos En las Paredes Hay En su Casa Cuántas Puertas Están Colgando Chuecas Porque Usted Las Azotó Cuántas Lantas Ha Tenido Que Comprar Su Carro Porque Chillaban Saliendo Con Coraje El Cristiano Cuántas Patadas Ha Recibido El Perro Por El Perro Siempre La Lleva Hermano Que Estoy Diciendo Si No Aprendemos A Identificar El Problema No Sabremos Cómo Reaccionar Cuando Está Uno Tratando Con Un Incrédulo Tiene Que Inmediatamente Enfocarse Y Entonarse Con La Situación Y Saber Que Aquí No Estoy Tratando Con Un Cristiano Este Es Un Incrédulo Y No Voy A Reaccionar Como Él Reacciona No Voy A Hacerlo Si Viene Mi Esposo En La Carne Entonces La Esposa Tiene Que Decir Bueno Ok Este Viene En La Carne Ahorita Yo No Voy Reaccionar A La Carne Si Están En La Carne Y Quiere Esto Y Lo Otro Y Están Volando Sartenes Y Todo Lo Demás El Hombre Espiritual Dice No 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 Voy A Reaccionar Como Una Vieja Perdón Como Una Mujer No No Voy A Reaccionar Como Una Mujer Carnal Voy A Reaccionar Como Un Varón Un Hombre De Dios Y Voy A Esperar Que Se Le Calme Después Voy A Hablar Con Y Que Jani Que Te Pasa Vamos A Hablar Mira Me Cortaste El dedo Yo Sé Que Nos Reímos Hermano Pero No Es Risa Cuando Estamos Ahí Es Muy Triste Hermano Perdemos Noches Enteras De No Dormir Los Hijos Se Amargan Porque Miran Papá Y Mamá Y Es Una Tristeza Y El Diablo Mientras Está En La Esquina Diciendo Así La Quiero Contra Dios Las Dificultades De Parte De Nuestro Propio Corazón El Corazón Es Maligno Dice La Biblia Jeremías 17 Vayan Ahí Conmigo Por Ya Voy A Terminar Jeremías 17 Y Es El Último Punto Jeremías 17 Cuando Vienen Problemas A Causa De Nuestro Propio Corazón Jeremías 17 Dice La Palabra Es Así Engañoso Es El Corazón Más Que Todas Las Cosas Y Perverso Quien Lo Conocerá Yo Jehová Que Escudriño En La Mente Que Pruebo El Corazón Para Dar A Cada Uno Según Su Camino Según El Fruto De Sus Obras El Corazón Es Maligno Nos Engañará En Medio De Las Dificultades Nos Hará Pensar Que Estamos Viendo Algo Que Realmente No Es Que Hemos Escuchado Algo Que Realmente No Se Dijo Que Sentimos Algo Que Realmente No Es Lo Correcto De Sentir El Corazón Nos Engaña Y Afecta Nuestro Descernimiento La Biblia Dice Que El Corazón Es Vago Santiago 5 5 Por Santiago 5 5 Dice La Palabra Es Así Dice Habéis Vivido En Deleite Sobre La Tierra Y Sido Disolutados Disolutados Habéis Engordado Vuestros Corazones Como En El Día De Matanza El Corazón Es Vago Nos Desvía Nos Hace Actuar Locos Nos Desvía De La Verdad Quiere Desviarnos De Lo Bueno Y Debe Ser Cuidado De Las Influencias Malignas Dice Proverbs Capítulo 4 Versículo 23 Que Ante Todas Las Cosas Debemos De Guardar Que Nuestro Corazón Porque De El Mana La 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 Vida El Corazón Mi Hermano Es Sumamente Importante Proteger Hebreos 12 Rápidamente Ya estoy En lo Último Hebreos 12 Por favor Hebreos 12 Corran Conmigo Por En su Biblia Hebreos Capítulo 12 Versículos 14 Al Versículo 16 A 15 Dice Así Seguir La Paz Con Todos Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá El Señor Mirad Bien No Sea Que Alguno Deje De Alcanzar La Gracia Dios Que Brotando Alguna Raíz De Amargura O Se Estorbe Y Por Ella Muchos Sean Contaminados El Corazón Mano Tiene Mucho Poder Y Tendremos Problemas De Parte De Un Corazón Amargado El Corazón No Sabe Perdonar El Corazón No Sabe Esperar El Corazón No Quiere Entender El Corazón Solo Sabe Que Le Duele Que Está Sentido Que Me Da Coraje Que No Estoy Contento No Estamos Contentos Ya No Podemos Seguir Adelante Eso Es lo Que El Corazón Nos Comunica Debemos De Analizar Hermanos Muy Cuidadosamente Romanos 8 35 Al 39 Por Para Terminar Y No Voy A Tomar El Tiempo Que Quizás Pudiéramos Hacerlo Pero Se Lo Dejo Como Tarea Romanos 8 35 Romanos 8 35 Romanos 8 35 Dice Si la Palabra De Dios Versículo 35 ¿Quién Nos Separará El Amor De Cristo Tribulación O Angustia Persecución O Hambre O Desnudez O Peligro Espada Como Está Escrito Por Causa De Ti Somos Muertos Todo El Tiempo Somos Contados Como Ovejas De Matadero Antes En Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Por Lo Estoy Seguro De Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Por Venir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Que Nuestro Mano Ahí Es Donde Encontramos Que Si Ponemos A Dios Primero Nuestras Vidas Dios Se Encarga De Hacer Todo Lo De Más Si Nos Aseguramos Que Nuestra Familia Y Nuestros Seres Queridos Estamos Hermanos Listos Y Preparados Para Cuando Vengan Los Problemas Sabemos Cómo Reaccionar Cuando Dios Apartó A Dan Y Eva Del Paraíso El Hombre Perdió La Pureza Y Perfección De Corazón Y Sus Dos Hijos Uno Mató Al Otro El Momento Que Usted Nos Apartemos De Voluntad De Dios El Momento Que Usted Y Yo Nos Dejemos Llevar Por La Carne No Entendamos Que Este Problema No Viene De Parte De Dios Viene Del Diablo Viene De Un Incrédulo O Viene De Mi Corazón Y Reaccionamos A Eso De Esa Manera Hermano Se Va A Complicar Más El Problema Por Eso Vuelvo A Decir El Problema No Es El Problema El Problema Es Que No Sabemos Cómo Tratar Con El Problema Todos Aquí Vamos A Tener Problemas Es Más Algunos Tenemos Un Problema En Nuestras Mentes Esta Misma Noche Cuantos Podrían Admitir Que En La Vida Hay Problemas Levante La Mano Todos Tenemos Problemas Los Que No Levantan Las Manos Son Perfectos Deberían Estar En El Cielo Todos Tenemos Problemas Pero Sabe Hay De Usted Si Los Problemas Que Tiene Vienen A Causa De Su Pecado De Su Carnalidad De Su Falta De Sabiduría De No Entender De Donde Viene Este Problema De No Entender Que Es El Diablo Quiere Destruir Mi Vida De No Entender Que Este Es Un Problema Que Estoy Tratando Con Un Incrédulo Problema Es El Incrédulo No Soy Yo No Es Dios Que Falló Es Que Esta Persona No Tiene Fe Problema A veces Es Mi Propio Corazón Dice La Biblia Con Que El Imperar Joven Su Camino Con Guardar Su Palabra David Le Pidió A Dios Que Le Renovara Un Espíritu Dentro De Dentro De El Mi Hermano Si Hemos De Cómo Tratar Con Problemas Vamos A Tener Que Ser Un Poco Más Astutos Vamos A Tener Que Entender Ok Cómo Y Este Problema De Donde Viene Ok Este Es De Dios Porque Nos Está Causando Amargura Este Problema Nos Está Causando Contención Entre Yo Y Mi Líder Espiritual Entre Este Es Nomás Un Problema Ok Señor Que Tenemos Que Hacer Pero Cuando Es Un Problema O O O Opresor Satánico Que Las Evidencias Son Diferentes Usted Tiene Que Decenir Eso Y Etcétera Y Etcétera Que Dios Nos Ayude Hermanos Cómo Tratar Con Los Problemas Padre Santo Gracias Señor Te Damos Por Tu Palabra